qué tal familia saludos a todos bienvenidos una vez más gracias por darle play al vídeo aquí comenzamos un trabajito desde el principio comenzando a remover el acrílico como pueden ver removiendo el acrílico de color esto no es gel y no es polish no es en malte regular es acrílico de color este ya después pues van a ver los pasos que yo sigo al hacer este trabajo me voy cerca del área de cutícula con esta súper puntita luego la lima de mano etcétera van a ver el procedimiento mientras tanto quería saludar a solina vas a yolanda moncada a nails by beba makeup nails by karen es nueva bienvenida muchas son nuevas también así que le doy la bienvenida a todos dan y contigo limari negroni sara negrete lucía paula coria gramajo maría moreno maría guadalupe león noemí gonzález dali se parra doris guzmán nails chuli nails rolandi 0 7 7 9 y sammy nails and blog liz gatti velásquez juana trejo taisa ypes v aquí me voy por los laterales con la lima ve laterales limando bien en el 32 saludo nanny figueroa el camino para normal and urbex mcdonnell nails nail by su heiline monce velasco olga colón pilar rodríguez patty gutiérrez de campos vamos aquí otra vez ya después miren esto es lo que sucede cuando hay acrílico dentro de los pinceles miren bien esa uña y miren las rayas las líneas que me dejó el pincel como yo trabajo una clienta atrás de otra pues a veces no me da pena y de limpiar bien los pinceles y tengo varios pinceles a utilizar pero pues siempre se le escapa uno verdad pues éste se basa en este color cremita va a llevar una uñita con un poquito de glitter así que yo espero que les guste a toditos ustedes una o mi francés saludo milagros mendes nails un saludo priscila almanzar betty herrera wendy nails king man jadi nails y diseños pues ustedes van a ver ahí yo estoy cubriendo toda la uña vela con ese color y aquí en punta es donde voy a colocar este acrílico con decoración así que yo espero que les guste el diseño los quiero un montón gracias de todo corazón y será hasta la próxima chao un saludo 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 Gracias por ver el video.